Él es productor, productor de Tumbero, productor de Ideas del Sur, de Sol Negro. A primero entre ellas, modelo, madre, divina actriz, Guillermina Valdés. Productor de televisión, Calentón, el señor Sebastián Ortega. ¿Qué pasa, Pabote? Podemos decir que la nueva pareja de Pineli es Guillermina Valdés, que fue la ex mujer de Sebastián Ortega. Para que lo ubiquen. Voy a hacer el desafío a la producción a poner una escena del padrino en cada uno de los programas. Pero no me vengan descolgados, que tienen que ver. Me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado en esta rueda. Me ha enseñado a mantener a tus amigos cerca, pero a tus enemigos cerca. Me ha enseñado la respuesta directa de Marcelo Tinelli, de Blackberry o Blackberry, del mío al de él, donde yo le pregunto si es verdad que están iniciando algo con Guillermina Valdez, que se están conociendo y enfáticamente me pone, si es verdad. Marcelo declaró que sos la novia, o sea que están saliendo. Nos estamos conociendo, está bien. ¿Es el tipo de hombre que te gusta, Marcelo? Nos estamos conociendo, ¿sí? Sí. Le pregunta, el pollerudo le dice que vas a votar. Pero déjalo al chico, ¡paz! Maneja la casa de Guillermina Valdez, ¿qué pasa acá? No, no vamos a manejar el voto. Vos vota al que te guste y Guillermina Valdez, ¿qué gusta? ¿Es el tipo de hombre que te gusta, Marcelo? Nos estamos conociendo, ¿sí? Sí. Vos vota al que te guste y Guillermina Valdez, ¿qué gusta?